¡Hola! ¿Qué tal? Mirad, os traigo el cuento de la escalera. ¿Lo conocéis? Vamos a abrirlo. Pero bueno, si no puedo abrirlo. A ver, necesito vuestra ayuda. ¿Sabéis soplar? Cabra, cadabra, pata de cabra, que cuando estos niños soplen muy fuerte, este cuento se abra. Venga, soplad conmigo. ¡Uy! Mirad. ¿Sabéis quién es? Un cartero. Y el cartero tenía que llevar cartas al cuarto piso. Así que... Subió, subió, subió la escalera. Subió, subió, subió la escalera. Y cuando llegó arriba, llamó al timbre. ¡Din, don! Esperó y esperó. Pero como nadie abrió la puerta, volvió a llamar. ¡Din, din, 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 don! Nada. No había nadie en casa. Así que dejó la carta en el suelo y... Bajó, bajó, bajó por la escalera. Bajó, bajó, bajó por la escalera. ¡Adiós, cartero! ¡Adiós, cartero! Poco tiempo después, llegó un zapatero con unos zapatos en la mano. Tenía que llevarlos al cuarto piso. Así que... Subió, subió, subió por la escalera. Subió, subió, subió por la escalera. Y al llegar arriba, llamó al timbre. ¡Din, don! ¡Din, din, 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 don! Pero como nadie le abría la puerta, dejó los zapatos encima de la carta y... Bajó, bajó, bajó por la escalera. Bajó, bajó, bajó por la escalera. ¡Adiós, cartero! ¡Uy! ¿Quién llegó? Es el jardinero, con unas flores en la mano. Tenía que llevarlas al cuarto piso. Así que... Subió, subió, subió por la escalera. Subió, subió, subió por la escalera. Y cuando llegó arriba, llamó al timbre. ¡Din, don! A ver, ayudadle. ¡Din, din, 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 don! Esperó y esperó, pero como nadie le abría la puerta, dejó las flores encima de los zapatos y encima de la carta y... Bajó, bajó, bajó por la escalera. Bajó, bajó, bajó por la escalera. ¡Adiós, jardinero! Y por último, llegó el panadero, con una barra de pan muy caliente en la mano. Y como estaba tan caliente, subió las escaleras muy deprisa. Subió, subió, subió la escalera. Subió, subió, subió la escalera. ¡Ay, que quema, que quema el pan! Y al llegar arriba, en cuarto piso, llamó al timbre. ¡Din, don! ¡Din, din, 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 don! Pero por lo visto, no había nadie. Así que dejó el pan encima de las flores, encima de los zapatos y encima de la carta. ¿Y qué hizo? Bajó, bajó, bajó por la escalera. Bajó, bajó, bajó por la escalera. ¡Adiós, panadero! ¡Uy! Una niña. Una niña que no llevaba nada. ¿A dónde tenía que ir? Pues esta niña subió, subió, subió la escalera. Subió, subió, subió la escalera. Hasta el cuarto piso. Y cuando llegó arriba, se comió el pan. Se cogió las flores y se las puso en la cabeza. Los zapatos en los pies. Y cogió la carpa. Y llamó al timbre. ¡Din, don! ¡Din, din, 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 don! Pero bueno, ¿dónde está? Cogió mucho aire y gritó. ¡Abuelo! ¡Ábreme la puerta! Y el abuelito, que estaba echándose la siesta, por fin se despertó y abrió la puerta. Y le dijo, ¡Buenos días, cariño! ¡Buenos días, abuelo! Ha venido el zapatero, el panadero, el jardinero y el cartero y no te has enterado. ¡Gracias, cariño! ¡Ven, vamos a pasar a casa! Y juntos pasaron el día en casa del abuelo. Y colorín colorado, aunque no queramos, este cuento se ha terminado. ¡Adiós!